Para mí, ese es uno de los lugares favoritos de... Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno, me gustó el toque, el toque de humor ahí Medellín, Medellín, tienes mejor finca raíz que Bogotá Tengo que parar de cantar en las intros Una de las conclusiones a las que he llegado con este canal Es que definitivamente Medellín tiene mejor finca raíz que Bogotá Tiene casas más bonitas, diseño más inteligente No es que en Bogotá no las haya, simplemente digo En proporción Medellín tiene mucho mejor calidad finca raíz que lo que tenemos aquí ¿Qué pasa Bogotá? Nos quedamos atrás No pasa nada, no pasa nada En algún momento nos podremos adelantar Amigos sean bienvenidos una vez más al show de Jimmy Neutrón Conmigo su anfitrión Simón Gómez Vamos a reaccionar a una lujosa mansión en Medellín Bueno, según el título del video Imponente y exclusiva mansión en Medellín De 2.468.000 dólares en Poblado Las Palmas Este video originalmente es de mis amigos de Urban Raíz Que son muy amables, que siempre me dejan reaccionar A sus videos, les dejo el link de su canal en la descripción Y haciendo click por aquí también pueden ir a ver su canal Para que se suscriban a ellos también Últimamente les está yendo muy bien Están teniendo un montón de vistas Sus propiedades son impecables Y tienen muy buen valor de producción audiovisual Entonces muy recomendado que pasen y se los pillen Si es que no los conocen ya Porque seguramente si están acá Puede que ya los conozcan Si son nuevos aquí en mi canal Los invito a que consideren suscribirse Ya que próximamente estaremos llegando a un millón de suscriptores Muchas gracias, bendiciones para todos Urban Raíz Hola amigos, sean bienvenidos a una de las propiedades más exclusivas De la ciudad de Medellín Ok, ya por la entrada Vemos que es una propiedad Como dice en el título Imponente, importante Juntos hagamos el tour Acompáñenme Vamos a hacer el tour Jacqueline, ella se llama Jacqueline Oh, 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 oh Esperen, esperen Perdón por parar tanto los videos Sé que a muchos de ustedes no les gusta que pare tanto los videos Pero tenemos que hacer el análisis paso a paso, amigos Acompáñenme A ver, a ver, pausa Wow Definitivamente Es una casa imponente Como lo decía Jacqueline Bueno, como lo dice el título Ella todavía no lo ha dicho Miren esa piscinita por acá Un diseño interesante Honestamente Honestamente Por fuera no me parece tan bonita No está fea Simplemente creo que los amigos de Urban Raíz Han mostrado mucho mejores cosas Pero pues no está nada mal Sí está imponente Oh, oh Vaya, vaya Qué buena vista Veo lo que hicieron ahí con la animación de texto Nice Medellín La ciudad de la eterna primavera Ciudad que enamora con sus bellos atardeceres Lindas mujeres Y paisajes de ensueño Esta ciudad innovadora Cautiva con su clima cálido Y con la amabilidad de su gente paisa Si visitas Medellín Podrás fácilmente Ser cautivado por ella Wow, wow Jacqueline Qué buena introducción La verdad La verdad Están mejorando mucho Sus videos O sea Ya eran buenos de por sí No estoy diciendo que fueran malos Simplemente cada vez Suben Y siguen subiendo el nivel Felicidades a los señores de Urban Raíz Me gusta mucho lo que están haciendo Con sus videos Muy buen trabajo Grande Enorme Por dentro está mucho mejor la casa Mucho, mucho mejor De lo que se ve por fuera Uff En madera italiana Y los demás acabados También son importados Una vivienda Con un elegante aspecto De diseño moderno Y funcional Que permite el aprovechamiento De la iluminación natural Reduciendo El consumo de energía Me gusta mucho Como siempre digo Casi no me gusta Como está amoblada En el momento Seguro habrá a quien Si le guste Seguro habrá a quien no A mí particularmente no Pero Entendiendo la casa Como propiedad Solamente Imaginando la vacía Me gusta Está bastante cool Mucho ver Tenemos enfrente también A la piscina Al lado izquierdo Se encuentra El comedor La cocina Dos habitaciones auxiliares El baño social Vamos a iniciar Nuestro tour Por el lado derecho ¿Qué es ese círculo Que hay ahí? ¿Será como una chimenea grandota? Parece Círculo Cilindro Nuestras series favoritas Con toda nuestra familia Yeah Toda la casa Se encuentra amortizada Sonido Luces Temperatura Para hacerla Un espacio ideal Cool Cool O sea Es una casa inteligente O sea La puedo conectar Con Alexa Con Google Assistant Grandes ventanas Y su techo Le da un aspecto Imponente Y vistoso En la distancia Una estratégica ubicación A las afueras de Medellín En la vía Que conecta A la ciudad Con el aeropuerto internacional En el diseño De esta propiedad Lo que se quiso Primordialmente Conservar Fue la vista Para que cada amanecer Y cada amanecer Veamos el valle De la burra Y esos atardeceres De Medellín Si que son Como ya lo había dicho En otro video Eso es Si quieres Si quieres ser El propietario De esta hermosa casa Tendrás el privilegio De ver Nacer el sol No me alcanza Y en las tardes Verlo ocultar Como llegan Esos hermosos colores Al cielo Y si está lloviendo Y si llueve Es broma Es broma No se lo tomen en serio Una experiencia Del más alto nivel No hay nada mejor Que disfrutar De un baño espacioso Con grifería De alta calidad Este baño De la habitación principal Tiene todo aquello Que puedes esperar Oh damn Que tal ese close Yo soy la presentadora Más linda de Urban Raíz Jacqueline No me quites ese título Aunque no trabaje con ustedes Soy yo Soy yo Esa soy yo No se tomen nada Lo que digo en serio Hay gente que se toma Muy en serio Mis videos Les cuento Que toda la casa Tiene una decoración Entre las cosas antiguas Y las cosas modernas Que le dan un toque Único y especial A toda esta maravillosa casa Estas son las habitaciones auxiliares Ideales para nuestros chicos Oh what Se comunican a través De este diseño Único y exclusivo No me gusta que se comuniquen O sea el diseño está chévere Pero no me gusta que sea Para que se comuniquen Las dos habitaciones auxiliares Se diseñaron Para disfrutar De la iluminación natural Y de la vista al horizonte Solo necesitas Tu decisión Para disfrutar De ese inigualable Se les cortó amigos Se les cortó el video ahí Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Me gustó el toque El toque de humor Ya que podemos disfrutar De la fogata La piscina Y la vista increíble A la ciudad de Medellín Yeah Música Trendy Se encuentra En uno de los lugares Más especiales De la ciudad de Medellín En un condominio De propiedades increíbles Con excelente seguridad Y con fácil movilidad Ok Eso está bueno saberlo Lo único que nos queda En la vida Son los momentos Y experiencias Que vivimos cada día Esta bella piscina Nos invita Miren ese cielo De Medellín Que belleza Que lindo Este paraíso Espera por ti Por mí Pug moi Por mí Miren esa ciudad Allá al fondo Oh Seducen Seductora en Medellín Picarona Dos más importantes Para compartir Con tu familia Es la hora De la comida Por eso Este comedor Provee Amplitud Iluminación Y el disfrute De la vista panorámica A la ciudad Haciendo Oh, oh, oh I like that cocina Cocina En isla italiana Está equipada Con todos los electrodomésticos I like that cocina Además de facilitar La preparación De los alimentos Se está trovando Mucho este video ¿Qué pasa? Donde puedes disfrutar De la pasión De los sabores ¿Aló? ¿Por Van Raid? Ay no, verdad que estamos En el 2020 Esta casa combina Todos los tipos Está muy bueno En verdad está muy bueno El lugar que le están metiendo Puedo apreciarlo bastante Además que tengo el video Un poco acelerado Entonces el hecho De que esté un 3 acelerado Hace que se vea más gracioso No creen ustedes Buen chiste Ese chiste Me gustó más el del piano Estuvieron muy buenos Son todos unos comediantes Ahora Finca Raíz Youtubers Comedians I like that Con lo moderno En una de estas habitaciones Puedes recibir a tus invitados Como esta Tenemos otra Me gusta Me gusta todo lo que están haciendo Con razón Les está yendo también Con su canal Si te gusta coleccionar Autos y motos Este es un parqueadero cubierto Donde los puedes guardar También tiene vista A la ciudad Oh, oh Para un coleccionista ¿Cuántos caben realmente? Pero Esta casa tiene un lote De 3.700 metros cuadrados Y construida Una casa de 792 metros Oh, oh En el primer nivel Encontramos 5 habitaciones ¿Qué? Yo no vi 5 habitaciones Jacqueline Yo no las vi No vi 5 Sala Comedor Cocina Y en el nivel Inferior Se encuentran Dos habitaciones Externas Siete habitaciones Vaya Tiene un estudio De música Significa eso Que esto era De otro artista Esto era una mansión De algún artista Como los que ya hemos visto Si quieren ver Las casas de J Balvin Maluma Y algunas otras Celebridades Pueden hacer click Aquí en esta playlist Para ir a verlas Me ha gustado el tour Por esta lujosa propiedad En la parte inferior Les dejo toda la información Si aún No te has suscrito A nuestro canal Te invito para que lo hagas Y le des like A este video Y actives la campanita Muchas gracias Por todos los comentarios Y por apoyar Y por apoyar Nuestro canal Soy Jacqueline Aguilar Hasta pronto Ey ey Muchachos Mi gente de Urban Raíz Mi gente bella Mi gente paisa Que buenos videos Se están pagando Me gusta mucho Y ahora que le estén Añadiendo comedia Eso está Bárbaro En verdad No me canso De elogiarlos Les está yendo muy bien Me alegra mucho Me hace sentir Muy feliz Aunque nuestra relación Sea virtual Y sea bastante reciente Los felicito amigos En verdad Que buena propiedad esta Estuvo Estuvo divertido el video La verdad Me divertí bastante Jacqueline Se está volviendo Cada vez Una mejor presentadora Jacqueline Perdón Una mejor presentadora Amigos No tengo mucho más Que comentar al respecto A ustedes Que les pareció esta casa Vayan y se suscriban Al canal de mis amigos De Urban Raíz Que les está yendo muy bien Ellos también se aproximan Como yo Al millón de suscriptores Suscríbanse acá Si son nuevos Considérenlo Por fitas Por lo menos Y déjense un like No siendo más amigos Eso fue todo por hoy Para el show De Jimmy Neutrón El niño genio Yo soy Simón Gómez Su anfitrión Nos vemos a la próxima Chau